Me saco el saco porque, ¿viste? Acá estamos en un lugar con parlantes. Buenos Aires. Árboles y parlantes es todo lo que necesitamos. Quiero ser lo que te hace más feliz a mí me gusta verte así como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes. Y que nos huele la sonoridad por el aire, un espacio para celebrar. Sé que esto es grande, grande. ¡Grande! Este amor es la mejor cara de poder. Y estás cansada de poner el dedo en la llave. Este tiempo llegó para hablar a la bestia. Todo acaba bloqueado entre tanta histeria. Hoy hagamos la excepción de romper las reglas. Tanto hambre sin satisfacción, satisfacción. Hoy hagamos la excepción. Estirar la excepción de romper las reglas. Estirar la cuerda. Y que durar sea. Es mejor que a ver. Es mejor que a ver. A ver. Nena, llévame a un lugar con parlantes. Vas a ver. Mecanismos. De ilusión. Todo el mundo me da. Es mejor que a ver. Esto no hay que hablar después de honor. De berço. Es mejor que dime que estás a training, ¡Aum! Y que dudar sea. Mejor que arder, mejor que arder Ya no vi las ritas Mejor que arder